El exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, declaró que los señalamientos en su contra en cuanto a que hizo un mal gobierno forman parte de una campaña de linchamiento porque fue un actor incómodo del sistema. En conferencia de prensa, el integrante del Partido de la Revolución Democrática calificó como irresponsables las acusaciones en su contra y dijo que surgen por la incapacidad del actual gobierno, porque resulta más sencillo acusar al expresidente. Velázquez Aguirre dijo que ante la bola de guamazos, sobre todo en cuanto a los señalamientos por la desaparición de armamento en la policía municipal, se vio en la necesidad de ampararse legalmente para evitar su involucración. Enfatizó que ninguna de las 68 instancias de impartición de justicia declararon que había una averiguación en contra de su persona por ese tema. Al respecto, refutó que su gobierno rescató la corporación local a su llegada y que la dejó certificada en más del 80%. Por otro lado, el representante del grupo Nueva Mayoría dijo que el partido del Sol Azteca no debe ir en alianza con Morena o el PRI, pues el PRD es una opción tangible para el estado de Guerrero. Al descartar aspirar la dirigencia estatal, Evodio Velázquez, por el contrario, no dejó de lado la posibilidad de gobernar Guerrero. Sin embargo, remarcó que no está enfocado en esa idea y que será respetuoso de la mejor opción para el partido. Reconoció que el PRD ha cometido muchos errores que lo llevaron a obtener malos resultados en las pasadas elecciones. Ante tal panorama, ahora toca convencer a la ciudadanía y aseguró que de cara al 2021 llegarán fortalecidos y con suficiente madurez política. Isaac Castillo, Meganoticias.